What's up my reals, que pasa gente, aquí estamos en un nuevo video Bueno chicos, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy crítico y muy polémico Que muchos saben que está pasando Y la pregunta es, que está pasando con Fortnite últimamente Todos sabemos que Fortnite, no sé si está pasando en su peor momento Pero en uno de sus peores momentos, sí Todos sabemos que cuando empezó la temporada 10 Ya Fortnite iba en decaimiento Y con la salida de Fortnite 2, todo volvió a pie Pero de nuevo parece que Fortnite empezó a perder la popularidad que tenía Y hoy día vamos a ver que es lo que está ocurriendo con Fortnite Y la razón de por qué Fortnite está tan mal A decir de verdad que en este video he reaccionado a varios otros videos, ¿vale? Que básicamente llegamos entre comillas a la misma conclusión Y creo que es lo mismo Pero antes de empezar con el video quería mandarle un saludo a LautiDrak A Ivancito y al señor Vax103 Así que chicos, recuerden que si quieren un saludito tienen que llegar de los primeros Y bueno chicos, ahora sí empezando con el video Primero quería analizar más que nada de lo que está pasando hoy en Fortnite Para complementar lo que está ocurriendo en Fortnite Al final de este video les voy a traer una partidita En la cual no paro de jugar agresivo Y van a ver que es lo que ocurre Muchos se están criticando de que quieren mejorar en Fortnite Pero no pueden Incluso se están criticando los pro players Se están criticando que el juego ya no es lo mismo Uno antes entraba a una partida normal O sea, estoy hablando de una partida común Para jugar con tus amigos Jugar tranquilo y pasarse unas risas Pero al final lo que pasa Primero, mueres al tiro Segundo, te frustras Y tercero, no te diviertes Entonces, ¿qué está ocurriendo? Como he visto en muchos videos Muchos llegan a la conclusión de que le echan la culpa A que los jugadores se están tomando muy en serio el juego Fortnite no está separando muy bien lo que es competitivo Podríamos decir moda arena o las copas O torneos Y tampoco está separando lo que son partidas normales Que son partidas tranquilas Esto va de la mano claramente con el emparejamiento Por lo que yo estoy viendo Creo que Fortnite está haciendo un pésimo emparejamiento O sea, ¿cómo puede ser que tú con tu amigo nivel 1 Y tú siendo nivel 100 Te emparejan contra bots? Claramente, si tú eres nivel 100 Y los demás son puros bots Claramente vas a ganar Entonces, cuento que como primer punto Epic debería arreglar lo que es el emparejamiento Para que Fortnite vuelva a ser lo de antes Y esto del emparejamiento Va de la mano con el tema de las partidas normales Están siendo muy competitivas Por ejemplo Tú, jugando una partida normal Fácilmente llegas a la final de la zona O sea, te estoy hablando cuando el porte de la zona Es del porte de una oruga Y sigues vivo peleando contra 3, 4 o 5 Entonces, yo creo que si Fortnite Primero, arregla lo que es El emparejamiento Arregla todo Pero además, Fortnite podría agregar algo más Que yo no encuentro que sea tan importante Pero sí es bueno para que el juego sea dinámico Y vaya cambiando Y son las actualizaciones semanales Por ejemplo Que el meta vaya cambiando Por ejemplo Que un día saquen esta arma Otro día la quiten Otro día la metan Entonces, al final Que el juego vaya cambiando Y así no sea todo el mismo monótono O sea, que no sea un mes entero El mismo Fortnite Y chicos, díganme si les gustaría Que trajeran un video Del hashtag Thank you Epic Games O rip Fortnite Traer un video de más a fondo Y ver que significa Cada uno de estos dos hashtags Entonces chicos Les dije que les iba a traer Una partida al final de este video Vamos a ver una partida En la cual Rucheo todo el rato Pueden ver que incluso Tomo el helicóptero Para ir a matar a gente No paro de ir a buscar gente Y aún así A pesar De que fui A buscar gente Full La zona Llegó hasta el final Y no me hice pocas kills No me hice unas 5 o 4 Al contrario Jugué agresivo No me hice el récord mundial Pero si jugué agresivo Y me saqué unas cuantas kills Entonces chicos Creo que los dos puntos Más importantes son Arreglar el emparejamiento Y algo agregado Serían los parches semanales Que vendrían de lujo Pero bueno chicos Lo dejo con esta partida En la cual Pueden ver que voy agresivo Full total Y aún así Llegamos al final de la zona Un mensaje para Epic Que no creo que nunca escuche esto Yo sé que pueden arreglar esto Y confío en ustedes Y aún así 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 Y aún así